¡Susil! ¡Ut! ¡Susil! ¡Susilut! ¡Veoatna! ¡Susないこ! ¡Aoifiesi, no he will ir to the office! ¡Oh, te親! ¡ 학ывает hija reen y mierda! ¡Susil! ¡A 뒤, sola en con la enía! ¡Susil least, que sue! ¡ es mister! ¡Tú… Torza… ¡ epsilon! ¿¡Mmpre!? ¡Es sun Ill! ¡S último que sue! « ¡Menceadora, cojada reen «Puto Odilea, pues sehlamosledis, ¿por algún ocurre!» ¡Es un hermano-su. ¡Escunte, tu yделa la video! ¡Susquía, ¿por qué? ¡A sabía! ¿No? You tomaba queee Lastly… ¡Pato, si hubiera german a video! ¡As du이라 que su before���us! ¡Elit la verdad! no, no. ¿No? ¿es que no me ha pasado?". ¿ having sido el sueño, señor? No, no, yo no, 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 ¿es que no me ha pasado? ¿Eso? You, ¿es que no me ha pasado? ¿No? ¿Que? ¿estas dreams de mío? ¿estas una casada? ¿estas se me duele? ¿estas una casada? ¿por qué? ¿por qué te habíamos comentado? ¿por qué no te has casado? ¿por 50 años, 25 años ¿por qué te habías casado en el país? ¿que te has casado? ¿por qué casado? ¿qué casada? ¿dónde está la hija mi wife que yo me llevo a casado? ¿por qué? write my own girl she would be married yes so what am I doing and after meeting you has convinced me promise you will my eyes have one girl hey If all of you can match first you can explain and understand when you are met ¿Cuándo te voy a reír? ¿Cuándo te voy a reír? ¿Puedo? Entonces, si te vas a hacer un buen día, me voy a llevar a mi phone y voy a hablar de ti. ¡Puedo! ¡Ahora mamita! Trabajo mucho, muy caliente. ¡Ay, ya! Ya, nos vemos, nos vemos, nos vemos, ¡haz! ¡Qué calor! Me lo conoce, ya, que hay mucha gente en Mambal. ¡Puedo, escucha! ¿Qué es Unil si? ¿Qué te dices? ¿Qué te hablas? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy muy bien. ¿Qué te hablas? ¿Qué te hablas? ¿Qué te hablas? ¿Quién te has dejado algo? Sí, tengo mucho. ¿Cómo estás? Me siento mucho mucho. ¿Vale? No, no, vamos a ir al kitchen. ¿Te hablaras en dos? Ahora vamos a ver. ¿Qué te hablas? ¿A quién está aquí? Yo estoy aquí con mi papá. ¿Mamita te ha dicho todo? Sí, mamita te ha dicho todo. Sí, me ha dicho todo. Y me ha dicho todo. Me ha dicho que me ha dicho. Me ha dicho que me ha dicho. Mamita. Mamita. ¿Has quedado en casa? No. ¿Has quedado? ¿Has quedado? ¿Has quedado? ¿Has quedado? ¿Qué tal? Just lo que usted ha dicho. ¿Has quedado en casa? ¿Has quedado en casa? Sí, sí. ¿Has quedado? ¡Gracias! 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 Yo, en un día, me hablo con pandí, me mandí con el abuelo. ¡Gracias! 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 no 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 me has just had to take a moment me voy aarte del tiempo ok ¿por qué? ok ok ¿Puedo hablar de dos minutos de dos minutos? Sí. ¿Puedo hablar después? Sí. No. 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 Sí. Sí. No. 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 en mi casa y mi mamá y papá me dio a mi casa, por eso me dejó mi casa. No me hubiera otra otra, no me hubiera, no me hubiera. Y me hubiera una casa y mi hijo también. Entonces, no me hubiera atrás. ¿Tú, ¿qué podemos ver? ¿Puedes encontrar alguien? Sí, ok. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hello, Sonia, hello? Gracias. 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 Gracias.